Ay, filha, está tan lindo. ¿Y esas manos? Es la mía y la de Elena. Aunque no esté, siempre vamos a estar unidas. Ay, cómo te amo. ¿Estás bien, hijo? Sí, bien. A mí no me podés mentir. Estás así por Mara. No es fácil terminar una relación. Mamá, no quiero hablar de Mara ahora. Yo no estoy hablando de ella. Estoy hablando de lo que sentís. Tampoco quiero hablar de lo que siento, mamá. No quiero hablar de nada. Bueno, está bien, está bien. Pero si necesitas algo, sabes que podés contar conmigo. Bueno, voy a poner la mesa. Deja, lo hago yo. Perfecto, en un ratito vamos a comer. Dale. ¿Qué pasó? Tuve un mal día. ¿Por qué? No importa. A mí sí me importa. ¿De dónde venís? No sabía que además de influencer eras detective. ¿Estás así por Manuel? ¿Por qué me preguntas por Manuel? Hoy me encontré con él. ¿Y qué te dijo? Me dijo que no quería saber más nada con vos. Pero no me quiso explicar el por qué. ¿Me vas a decir qué pasó? ¿Me vas a contar qué pasó entre ustedes dos? Son temas nuestros. Qué raro. Siempre se llevaron bien. Y de repente, de un día para otro, todo cambió. Alex, son temas nuestros. No, Víctor. Son cosas de todos. Manuel me dijo que hay muchos secretos en la familia. Y yo te escuché a vos decirlo varias veces. Si no te gusta cómo nos manejamos, no hagas lo mismo. Y contame, ¿qué pasó? No puedo. ¿Por qué no podés? ¿Tiene que ver con papá? Hola. ¿Interrumpo algo? No. Estábamos por poner la mesa. Me gusta que colaboren en casa. ¿Y vos no pensás ayudar? Tengo mucho trabajo pendiente. Recibí varias propuestas para Zoe y Alex. Aunque creo que debería sacarle más provecho a la confusión entre Mara y Carmín. Papá, ya te dije que no me voy a meter en ese juego. Solo quiero ayudarte. No. Y creo que Zoe y Alex puede crecer muchísimo. No insistas, papá. No voy a cambiar de decisión. ¿Qué le pasa a tu hermano?